No pues wow, señor bendito, Juan Rivera acaba de confirmar que en verdad Lupillo Rivera si lo celaba con Mayeli Alonso, al punto de ponerla a tomar un detector de mentira, tal como lo contó la Maya en Sublime, además dice sentirse herido con los hijos de Jenny Rivera. No pues wow, familia, esto parece no terminar. Hola, 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 familia de Cero, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos de honor a la opinión, opinión a los training del espectáculo. Ahora sí, ahora sí, ya no es vuelta de hoja. Lupillo Rivera está en el ojo del huracán tras negar ser celoso, en especial con su hermano Juan Rivera y Mayeli Alonso. Quedó como un mentiroso, qué pena, qué vergüenza. Nunca le voy a tener que checar el teléfono a ninguna mujer. Yo creo que en cuanto entra la idea de desconfianza en el hombre, yo creo que es mejor abrirte y ha sido fácil. Yo creo que ustedes, si checan los videos anteriores de hace cinco años, como te digo, porque hace cinco años sucedió todo este rollo, entonces yo creo que ahí van a saber ustedes las respuestas. Yo, como te digo, nunca he hablado mal de la mujer, nunca he hablado absolutamente nada de ella, entonces ella pues va a tener que, pues esa es onda de ella. Yo creo que si esto le beneficia a ella a estar haciendo estas cosas, pues qué bueno, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Mayeli reaccionó a esas palabras afirmando, no sé por qué la pican, familia, no sé para qué la invitan si ya la conocen como es. Pues, en este live para desmentirlo, decidió afirmar que Juan Rivera quedó traumado al ver los celos enfermizos que Lupe sentía por él. Lupe creía que Mayeli y Juan tenían alguito. Sí, o sea, él donde dice, hubo una parte, hubo ciertas partes que él dijo en esa entrevista que a mí me dieron, pues, pena, ¿verdad? Penita. Dice, si yo fuera celoso, nunca, nunca la hubieran conocido. Oye, tú no eras dueño de mí, o sea, tú no eras dueño de mí. O sea, nunca la hubieran conocido si hubiera sido celosa. Entonces, ¿por qué me celabas tanto con tu hermano Juan? ¿Por qué? A ver, dime, ¿por qué me celabas tanto con Juan? Porque Juan quedó hasta traumado con eso. O sea, explícame ahora. Les voy a decir que a lo mejor Juan sí quedó en un momento traumado con eso. Porque Juan, porque una amiga mía, anoche me mandó un mensaje y me dijo que Juan le había escrito. Acusar a Mayeli de haberle sido infiel conmigo es una pinche locura. Después de hacerla tomar exámenes en un detector de mentiras, no entiendo en qué cabeza cabe eso. Aún más loco que después de esto, en el 2018, creo que aún no se casaban y este par de locos se casaron. Con todo lo sucedido, se casaron. No sé si quieras que hablemos de lo celoso que eras. No sé si quieres que platiquemos de eso. Porque yo te dije, y te mandé decir, te lo mandé decir, no te metas en esto porque esta es mi verdad. Esta verdad yo ya me la merecí hace mucho tiempo. Mucho tiempo. A mí me han acusado, me han amagado, me han tenido así, güey. Todo el puto tiempo que van a decir cosas, güey. Yo tengo muchas cosas que decir. Y no me hagan tampoco decir por qué su vieja está enojada conmigo. Porque ahí ya sería otro escándalo. Ahí sería otro escándalo. Y por favor, o sea. Y ya, pues ya se podrán imaginar que hay gente curiosa. Hay medios que van a preguntar. Pues Juan fue a su programa de cabecera a promover un tema, como se dice, reciente que acaba de lanzar. Y fue al programa Primera Mano donde se le preguntó si era verdad que Lupío había sentido celos. Lo había celado pues con Mayeli. Si era una realidad lo que dijo Mayeli en su live. Pues familia, no lo negó. Sus nervios más bien lo delatan. Esto que dijo recientemente Mayeli Alonso que te involucra a ti, ¿qué tan cierto es? Bueno. Es. Es. La verdad. Tú eres neta, la verdad. Es sumamente difícil, Addis. Hay cosas que duelen en la vida. Cosas que dejan cicatrices muy profundas. Y como les dije, hay veces que la vida es justa y te da la oportunidad. Pero a veces también duele el pensar de que algo que puedas decir lastime a los que amas. Sí. Aunque te hayan lastimado. Y prefiero de que mi hermano y Mayeli aclaren esas cosas. ¿Tú no lo sabías? ¿Mande? ¿Tú no lo sabías? Es cosa, es cosa, es cosa de, de ellos, eh, es, es una situación muy vergonzosa, que da mucha pena. Claro. Y sé que ahorita traen una guerra destacada y no sé por qué. A mí me duele el pensar, aunque a veces la carne quiera, aunque a veces el coraje a veces quiera. Me duele pensar en el daño que pudiera causar a gente. Y más a gente que quiero. Porque aunque mi hermano y yo jamás podamos tener relación otra vez, es mi hermano. Y lo sigo queriendo. Y, este, creo que ellos son las personas indicadas para contestar esas preguntas. Y les pido, por favor, que no me involucren a mí en esos rollos. Claro, Juan. Mi última pregunta, y perdón que insista, me vas a decir incisiva, pero dijo Mayeli que tú habías mandado un mensaje confirmando esto a alguien. Y estamos hablando de que Lupillo presuntamente tenía celos de ella y su propio hermano. Qué pena ajena da Lupillo Rivera, sinceramente. Poner a la madre de sus hijos, a la mujer con la que se iba a casar, a tomar un detector de mentiras por sus celos enfermizos. El tipo está mal de la cabeza, familia, para poder ponerse en esa situación. Qué onda en dudar de tu misma sangre. De por qué Juan podría hacer cualquier cosa. Le digo que Juan, podemos decir que puede ser cualquier ofensa que usted le pueda decir. Pero que se acueste con la mujer de su hermano, no me parece ese tipo de persona. Pero le digo que puedo equivocarme, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. Y puede ser que sea así. Aunque yo, por lo que lo escucho, no sé cómo eran antes en su vida. Parece que era tan hijo. Pero basándome a lo que es hoy, dudaría, no sé. Como les digo, sorpresas da la vida. Ahora lo que sí es un hecho, y ustedes lo escucharon, es que Juan, en mi opinión, le tiene mucho coraje a los hijos de Jenny Rivera. Se siente herido, molesto, y creo que su coraje va a aumentar con el live que haga Chiquis y Jackie, que dijeron que haría en febrero, para desenmascararlos con la verdad. Juan, yo quiero retomar un poquito otra vez el tema del herido. Entonces, me queda claro que este tema que decías que tenía dedicatoria por incluso algunos familiares, y que fue de un tema de hace un año, esta situación que se vivió, me imagino que es lo de las acusaciones acerca de si habían robado o no parte de las ganancias de la empresa de Jenny Rivera, y tiene dedicatoria a familiares. Me queda claro que queda fuera Lupillo Rivera. Pero entonces, ¿a quiénes viene este texto final de la canción que dice Tienen contado los días, vayan cavando sus tumbas? Me imagino que en manera, obviamente no literal, sino una manera de ahora sí me voy a defender yo de todos ustedes. Mire, peleé mucho tiempo. Y no quiero pelear. Quisiera poder estar a gusto. Mi familia, dudo que en algún día vuelva a ser la misma. Lo dudo mucho, 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 mucho. Y es feo reconocer que lo que un día fue, ya no volverá a ser. Yo cargo, sinceramente, dolor, cargo coraje de cosas que se han dicho de mí. Y creo que no es justo que se haya permitido, y solamente como lo pedía hace un año. Déjenme en paz, déjenme en paz. Y se acaba el rol y la música es arte y se puede relacionar de muchas maneras. Entonces, obviamente, no le estoy diciendo a alguien que acabe su tumba. No, 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 es... Es... No, es literal. No, es metafórico. Es metafórico. No, 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 no. Que ya vieron que en el último live que hizo amenazó que el tío Juan de antes ya no existe. En fin, ¿qué opinas tú? Llamita, bien encendida con mucho neón para comentar. Quiero saber, ¿qué opinan de los celos enfermizos de Lupín? ¿Creen que eso fue suficiente para que podamos decir que Juan confirmó que es una verdad? Lo que Mayeli dice, Mayeli habla con los pelos de la burra en la mano siempre. ¿Qué opinas? Recuerden encender bien su llama color neón. No se vayan, hagan click. Les digo de que les he hecho un chingo de material para que se pongan al día de todo lo que está pasando. De esos pleitazos entre Mayeli, Lupillo, la suegra de Lupillo, la mujer de Lupillo. Hagan click, aquí les dejé la reacción de Mayeli a lo que dijo en el live la esposa de Lupillo. Además, ese otro que les puse ahí, de Irina Maeva, no. Tienen que ver la unión, el enlace que hay entre Geraldine y Sarah Corrales. Hagan click. Hagan click. Hagan click. Gracias por ver el video.